Hola amigos de este canal, nos ha llegado esta práctica lámpara que es portable, se puede colgar con este anillo de caucho y pues tiene varias modalidades de uso, primeramente se encienden estas barras amarillas que se aprecian mejor cuando están apagadas pero luego también tiene unos leds en la parte superior que se encienden, a ver si lo podemos visualizar ahí vemos la luz blanca en los leds superiores y las barritas amarillas se han apagado y luego, bueno era luz amarilla, esta es blanca, como tercer paso y como cuarto paso se encienden todos los leds blancos, las luces amarillas y las barras luminosas laterales y dando pues un nivel de iluminación bastante alta como pueden apreciar, la verdad esta práctica lámpara que se puede usar para camping, para la playa, para el campo o ahora que estamos pues con los cortes de energía de Ecuador, muy práctico para casa o para la oficina, para el local lo tenemos disponible en Guayaquil, podemos hacer envíos a todo el Ecuador si quieres más información por favor contáctanos vía whatsapp al número que vamos a dejar en la descripción de este video solamente mensajes de chat, no llamadas por favor, muchas gracias déjanos tu like, tu like una pequeña acción para ti pero una gran colaboración para nuestro canal suscríbete para que recibas notificaciones de más videos como este esperamos que sea de utilidad, déjanos tu comentario, tanto si te gustó como si no te gustó y nos vemos en el siguiente video